Para este martes la palabra de Dios nos invita a tener un corazón humilde y generoso, pero sobre todo un corazón dispuesto a acoger a aquellas personas que se sienten alejadas inclusive de la iglesia. El Papa Francisco nos ha estado insistiendo en cómo nuestra vida de cristiano, nuestra vida de fe, debe girar en torno a esas personas que se encuentran alejadas. Y dice el Papa Francisco, es conveniente que nosotros los primeremos, es decir, que nosotros demos un paso y vamos un paso adelante de ellos. Hoy en la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús recordemos a tantos hombres y mujeres, misioneros en el mundo entero que se han encargado de hacer eso, de ir a llevar el Evangelio a las partes más olvidadas e inclusive a las personas que se encuentran más abandonadas. ¡Gracias!